El recién nombrado Pueblo Mágico Acasochitlán celebrará del 22 al 24 de septiembre la octava edición del Festival Universitario del Hongo 2023, que forma parte de su tradición gastronómica y cultural de esta región de Hidalgo. Para este evento ancestral que los pobladores han heredado de generación en generación, las autoridades municipales esperan la llegada de más de 30.000 personas que podrán disfrutar, conocer y aprender más de los hongos que forman parte de la biodiversidad de este pueblo colorido. Arturo Castelán, Secretario de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Acasochitlán, informó que esta festividad se realizará en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mencionó que esta participación entre la Alcaldía y la Máxima Casa de Estudios de la entidad permitirá ofrecer al turismo su participación en foros de gastronomía, concursos, eventos culturales y académicos, además de que podrán conocer una amplia variedad de platillos, postres o productos que se elaboran con hongos de la región. El hongo es un elemento que hoy en día distingue al municipio y hay muchas mujeres de comunidades indígenas quienes tienen un conocimiento muy vasto y se dedican a esto, dijo Arturo Castelán. En la presentación del evento realizada en la hacienda, Gemila Eric Carvajal, presidente municipal de Acasochitlán, señaló que este festival beneficiará a más de 300 personas entre nanacateras, artesanos, elenco artístico, equipo de logística y muchos más, ya que es uno de los eventos que generará una importante derrama económica. La festividad contempla un encuentro de nanacateras para el sábado 23 de septiembre, donde participarán en una muestra gastronómica que mostrará los platillos tradicionales del municipio, por lo que las y los visitantes podrán degustar el sabor de la tierra Acasochitlán. Para mayor información sobre el evento y su programa pueden visitar las redes sociales arroba festival universitario de Longo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.